¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Se va a terminar de abrir esa puerta y estará a la vista el Chevrolet que correrá el actual piloto de IndyCar, Agustín Canapino. Los colores que representan al Juncos Holyhead Racing en esta temporada. Verde, los vivos verdes, la base negra. El auto que correrá Canapino en su vuelta al turismo carretera en esta temporada. Será esta fecha en Buenos Aires y las últimas de la Copa de Oro. El tramo final del año que lo tendrán a Canapino corriendo en el TC. Una vez que culmine en poquito tiempo la temporada, su primera temporada de IndyCar. Se probó a última hora del jueves en el rolo el auto de Agustín Canapino. Todos los parámetros fueron con absoluta normalidad en el impulsor que alista Ezequiel Giustosi. Y ahora pasadita las 15.30 horas llega el Autódromo de Buenos Aires. Canapino probó ayer en Gateway, en Illinois, donde correrá de aquí a siete días. La última fecha de la temporada en un óvalo de IndyCar. Tras culminar el test, que fue muy bueno, inmediatamente voló hacia Argentina. Vía México, acompañado de Ricardo Juncos. Pasó por Perú y en la tardecita de este viernes, arriba a Buenos Aires, Agustín Canapino, para reencontrarse este fin de semana con el turismo carretera. Ahí está Jorge Luis, ante la mirada de una gran presencia del público, que obviamente rodeó este semi del equipo JP, para esperar el momento exacto en que descendía de dicho móvil el Chevrolet de Agustín Canapino. Los chicos del equipo JP Carrera, que dirige Gustavo Lema, ya ubican al lado del box, el auto que manejará el cuatro veces campeón del TC, que así este fin de semana se reencuentra con el turismo carretera. Gran expectativa, Agustín Canapino vuelve al turismo carretera, y su Chevrolet ya listo, está en su box, esperando por que arribe Canapino. Se presume que alrededor de las 20 horas estará por el autódromo Canapino en su vuelta al TC. ¡Gracias!